Yo no sé si es que tengo mucha mala suerte o estoy muy bobo porque eliminando unos fragmentos del video que quedaron mal elaborados, mal grabados, eliminé el video ya terminado. Entonces vamos a hacer como que no he visto nada, como que no he seleccionado ya todas las cosas nuevas, como que no he visto absolutamente nada y recién vamos a reaccionar a todo esto. Entonces, hey que tal, estamos aquí en un nuevo video enseñando lo que vienen siendo las cositas de la nueva actualización, que es que no he visto absolutamente nada, no he visto, no he entrado, no he hecho nada en lo que viene siendo el juego. Entonces vamos a entrar rápidamente a ver todas estas cositas, eso es importante, les recalco no vamos a jugar ni el nivel 4, ni el nuevo nivel 4, ni el nuevo nivel 6 de Isla Romero. ¿Por qué? Porque es que ya con las cosas que tenemos en el lobby, considero yo que tengo bastante de qué hablar y enseñar. Eso sí, no les voy a dejar sin video del piso 4, del nuevo nivel 6 y tal, pero pues ya va a ser en futuros videos. Que vamos a ver combos, vamos a ver personajes, vamos a ver cosas nuevas, vamos a ver el pedazo de nerf que le pegaron a este amigo de acá, al maestro eólico, que es que es una lástima, eso sí estaba muy fuerte. Pero es que lo dejaron, quién sabe, a lo mejor muy débil o a lo mejor no tanto, no se sabe, toca verlo. Entonces, eso sí, empezamos, skins gratuitas y pagas. Por gemas, solamente dos skins, que son esta de acá, Capricornio, que es del Druida, y esta de acá, que es que entre esta y Musca no sé cuál es mejor. Son mi top dos mejores skins de esta actualización, sinceramente. Bueno, a pesar de que sea algo chistosa de skin, es bastante bonita, está bastante bien elaborada y me gusta bastante. Pero como les digo, no sé cuál sea mejor, si es esta o Musca, es que Musca es otro nivel. Eso sí, estas son las únicas dos skins que metieron de gemas. Y dónde están todas las demás que se pueden conseguir relativamente gratis, pues están en lo que es la tienda de temporada. La mayoría las metieron de tienda de temporada, entonces vamos a tener que jugar bastante lo que viene siendo la Isla Romero, para conseguir muchas monedas y para conseguir, pues, todas estas skins. ¿Dónde está Friggy? No la veo. ¿Dónde está mi pedazo de nevera? Acá está. Está en la esquinita y ya viene bailando hacia nosotros. Friggy es la nueva tienda. Acá yo no sé por qué tiene una gema en la cabeza, pero, bueno, si interactuamos con la, con Friggy, con la nevera, podemos ver todo lo de acá. Importante, si Friggy está demasiado lejos, simplemente tenemos acá un botón de acceso rápido a la tienda, que me parece muy bien, porque es que si no, vamos a estar como locos buscando a Friggy para poder entrar a la tienda. Acá implementaron todo, todo, todo. Tienda de gato, tienda de temporada, tienda de personajes. Implementaron muchas categorías. Entonces, ¿qué pasa? También implementaron ofertas. Estas de acá son, pues, las que están calientes. Lo que está popular, que son, ¿qué? Las habilidades. Por ejemplo, la habilidad de la minera. Pueden, primero que nada, yo les recomiendo revisar a cuánto está cada cosa. Por ejemplo, si venimos por acá, vemos que las habilidades están 10 mil. Estos son pesos colombianos. Las habilidades están, la de la minera, a 10 mil. Que dice acá, este producto está disponible en el paquete de oferta especial. Esto es importante. Nos recomiendan un paquete de venta especial o comprarlo único. ¿Qué pasa? Que yo les quería explicar una cosa. O sea, si ustedes ven que algo está en un paquete especial y les interesa ese algo, yo les recomiendo que vean qué es lo que están vendiendo. Y se vengan y busquen qué es cada cosa por separado y cuánto vale. Ahí sea que, por ejemplo, les cobren de más o no les salga rentable, entre comillas. O, pues, sí les salga rentable. Por ejemplo, si ustedes quieren comprarse la nueva habilidad de la minera y tal, en el paquete venden dos habilidades, que son las del Trap Master y la de la minera. La del Trap Master cuesta 10 mil gemas y la de la minera cuesta 10 mil pesos. Entonces, si ustedes quieren comprarse la oferta acá, simplemente les van a cobrar 10 mil pesos y les incluyen la habilidad del Trap Master. Entonces estarían ahorrando 10 mil gemas. No es mucho, pero pues todo suma. Entonces, yo les recomiendo que, primero que nada, si se quieren comprar una oferta, revisen bien qué incluye la oferta y revisen precios. Por si les sale rentable o por si no. Hay que revisar constantemente las ofertas por si se quieren comprar algo. No hay sea que les salga la oferta y pues les salga más rentable. Es mi recomendación. Entonces, tenemos varias cositas. Entre ellas, el regreso de la máquina Gachapoint. Tienen que tener, no muchísima suerte, pero pues la suficiente para que no les toque. Vean, acá incluso tocan desafíos bastante buenos. Que si quieren buscar alguno de ellos, lo pueden hacer tranquilamente. El de energía infinita, el de suerte, etc. También tienen que tener cuidado porque salen desafíos negativos. Yo acá voy a estar buscando lo que son las nuevas skins. Las nuevas cositas que me interesan. Que es, pues, efectivamente Muska y Limonagrio. Que son skins del Caballero y del Alquimista. Pero, pues, esto no lo voy a hacer en el video de hoy. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos un nuevo paquete de skins también. Este es el de la Isla Costera o el de, pues, Playa Costera. Que son de varios personajes. Está, creo que la Maga. Está el Asesino. Está el Paladín. Y, pues, la que ya había salido con anterioridad de la Minera. Son skins que están, la verdad, bastante bonitas. Que están muy bien elaboradas. Me gustan bastante, sobre todo la de la Maga. Me parece muy bonita. Y me parece que están muy bien trabajadas. Entonces, como les digo. Este paquete está únicamente disponible en la Tienda del Gato. Si nos venimos por acá. Podemos observar. Vean. Está únicamente disponible en Tienda del Gato. El día de hoy tenemos lo que es el Asesino. Nos enseñan, de hecho, una nueva interfaz. Que está bastante bien. Con las habilidades, cómo se ve cada una. Acá podemos cambiar la primera, segunda y tercera habilidad. Me gusta bastante cómo se ve. Acá podemos cambiarlo a cuando se ve caminando. A cuando está en estado de muerte. Esto está, la verdad, bastante bien. Son cambios ocultos que, pues, no nos enseñaron en los parches. En las cosas que van a meter. Pero que están bastante bien. Entonces, esto me imagino yo que lo podemos hacer. Efectivamente, con absolutamente todos los personajes. Esto es una manera más sencilla de nosotros ver cada efecto de cada skin. Y cada habilidad. Entonces, me parece un acierto, la verdad. Para estar seguros de qué skin queremos comprar. Y si nos gustan sus efectos y tal. Entonces, muy bien hecho. Me parece, la verdad, de Chile. Acá tenemos también, pues, esta mecánica de lo de las quemas. Por el... No quiero, Dios mío. Bueno, le piqué sin querer. Y me salió un pedazo de anuncio por toda la cara. Efectivamente, era para comprobar si funcionaba. Y sí funciona. Entonces, esta es una manera de conseguir las gemas. Yo, la verdad, les recomiendo. Si tienen pocas gemas, día tras día. Hagan esto de ver los videos. Que no se demoran nada. Y consiguen una que otra gemita. En total, creo que consiguen 1,200 gemas. Por cada día. Viendo estos comerciales, estos cortos. Y sirve si tienen pocas gemas. ¿Por qué les digo que sirve? Porque créanme que en esto se les va a ir bastante. Yo, la última vez que jugué el Gachapoint. Que vino el evento de las skins pixeladas. Me gasté más de 60,000 gemas. Solamente tratando de conseguir las skins. Y ojo. Importante. A pesar de que acá la máquina en las especificaciones nos dice. Que no quiero comprar. Pero me sale una skin de musca. Entonces, si la quiero, la acepto. Y me gusta. Entonces, como les digo. Acá no me deja. Ya. Acá. A pesar de que en las especificaciones nos salga esto de acá. Que dice. Fragmentos de otros dos aspectos fabulosos. Y. Si no logras obtenerlos. En 19 sorteos consecutivos. En el vigésimo. Obtendrás un aspecto. O un fragmento. Esto. No se confíen de eso. Que cada 20 intentos. Les va a asegurar. Si quiera. Un fragmento. O una skin. ¿Por qué? Porque es que la última vez. Más de una persona. Porque no fue solamente a mí. Estaban tire. Y tire. Y tire. Y tire. Y tire. Y en más de 100. 200 intentos. No les salía. Ni la skin. Ni nada. Entonces. O sea. Es algo muy. De tener. O muy mala suerte. O muy buena suerte. Entonces. Eso importante. Que no se confíen. De que cada 20. Les va a tocar uno. Tienen que tener suerte. Porque eso. No les asegura nada. Ese. Pues esa especificación. Que la verdad. Me parece. Pues mal. Si no lo han. Corregido ya. Para esta actualización. Que. Bastante gente. Se quejó. En la última. Entonces. Acá está Friggy. Está esto. No sé qué. En lo que son. La mesa de diseño. Podemos ver. Pues todo lo que son. Los cambios de interfaz. Y tal. Y lo que son. Las tres skins nuevas. Que es del limón agrio. Y musca. Con el aspecto. De ancestro. Que este. Se puede obtener. Únicamente. En el piso cuatro. Es para la skin del paladín. Es una skin. Que pues la verdad. Parece que está bastante bien. Bastante bonita. Y se suma. A una de las skins más. Que se pueden obtener. En cuanto a fichas. En cuanto a una zona. De el juego. En cuanto a una zona. De un mapa. Esto ya sería todo. Por el videito de hoy. Estaré viendo. Lo que es el piso cuatro. En el jefe. Los enemigos. Y también. Lo que es el nuevo nivel. De dificultad seis. De la isla romero. Entonces. Estaré preparando videitos. Para pues todos estos días. Y pues nada. Me toca chambear. Entonces. Esto ya sería todo. Por el videito de hoy. No olviden suscribirse. Activar la campanita. Dejarme un pedazo de like. Me haría muy feliz. Entonces. Eso. Ya sería todo. Por el video de hoy. Y nos veríamos. En un próximo videito. Los quiero mucho. No olviden comer bien. Y ya. Chao. Chao.